Minutos por la sostenibilidad. Taxonomía de la Unión Europea. Paco Cervera, economista y docente, miembro de Economistas sin Fronteras. ¿Qué es la taxonomía de la Unión Europea? La taxonomía de la Unión Europea es una herramienta elaborada por un grupo de expertos designados por la Comisión Europea que permite distinguir entre aquellas actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental de aquellas que no lo son. Su objetivo es facilitar la canalización de fondos tanto públicos como privados para la transformación de nuestro actual modelo económico hacia otro neutral desde el punto de vista climático para el 2050 de acuerdo con la estrategia a largo plazo por un planeta limpio el Pacto Verde Europeo y los Acuerdos de París. Sus principales ventajas están asociadas al hecho de que cada uno de los objetivos establecidos en la taxonomía va asociado a unos umbrales cuantitativos lo que aporta claridad al mercado, dificulta el greenwashing y, finalmente, permite a los inversores medir en qué grado están alineadas sus carteras con estos objetivos. La relación entre la taxonomía y la sostenibilidad ambiental es clara. El reglamento 2020 barra 852 define lo que considera actividad sostenible que será aquella que contribuye de manera sustancial a uno o varios de los seis objetivos establecidos eminentemente ambientales. Además, se exige que la actividad no cause un perjuicio significativo al resto de los objetivos a los que no se contribuya y, finalmente, sólo considerando una debida diligencia en los aspectos sociales. El concepto de sostenibilidad va mucho más allá del medio ambiente. Por definición consiste en satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas. Se pretende encontrar un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y también sociales. Es, quizás, en este último, donde la taxonomía falla de manera considerable. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Cuatro serían, a mi parecer, los retos a los que se enfrenta la taxonomía. El primero de ellos sería la dificultad de aplicación, debido, sobre todo, a la elevada exigencia de información y transparencia que puede dificultar o incluso impedir que empresas de reducido tamaño tengan acceso al mercado de capitales o influir de manera muy negativa en su competitividad vía costes. El segundo reto, mantener el criterio científico por encima de los intereses de gobiernos y lobbies. El tercer reto sería integrar el mercado global de capitales a través de una taxonomía de carácter mundial y, finalmente, el cuarto reto, y ya he comentado anteriormente, sería el desarrollo de una taxonomía social para conseguir que la transición ecológica sea, además, una transición justa. La transición justa. La transición justa. Gracias por ver el video